Al saber que la gráfica era una necesidad, un gusto y un placer de su hermano, Graciela Toledo da un recorrido sobre la muestra Francisco Toledo, 1940-2019, gráfica 1999-2019, expuesta en la histórica Galería Juan Martín. La exposición está organizada cronológicamente, son 20 años de gráfica en las que todas las piezas tienen importancia y su momento. El visitante de esta exposición puede contemplar, observar, participar de series como Esopo, Temblor o Kafka. Francisco Toledo, gráfica 1999-2019, cuenta con más de 150 piezas. Inicia con Muerte con cuchillo e iguana, Autorretrato 2, Dos murciélagos en el aire. Continúa con El rey y la mona, La niña y el oso, y termina con Cocodrilo descansando. Cantado de sangre, Pecera, tres beisbolistas, título de la última obra que hizo en vida el artista. Galería Juan Martín está ubicada en Charles Dickens, 33 B, Polanco. La exposición puede visitarse de lunes a viernes, de 9 a 14 horas, de 16 a 18 horas, sábado de 10 a 15 horas, hasta la primera quincena de mayo. ¡Gracias!